...conocer a los concursantes de hoy. Hola, soy John, tengo 49 años, soy artista multidisciplinar, hago muchísimas cosas y vengo de un pueblo precioso de... ...discaya que se llama Gol. Bienvenido, John Alcazador. Gracias. Qué bonito nombre tienes, claro que sí. Haces un montón de cosas, dices. ¿Qué haces? Presento, canto, bailo, hago teatro, musicales, eventos... ¿Para qué quieres el dinero? Me gustaría tener una casa más grande, porque tengo muchas cosas. Tengo más de 22.500 discos, tengo más de 1.000 libros. John, voy a ir con la ronda. Espera un poquito. Yo no soy nada pelota, pero yo he dicho, digo, a ver si esto surte efecto. Dime. Tengo un regalito para ti. ¿En serio? Está ahí, acércate y gíralo muy suavemente. Muy suavemente. Y a ver qué es lo que te encuentras. Muy suavemente, cuidado. ¿Qué es eso? ¡Qué maravilla! ¿Qué es eso, John? Esta es mi casa, es mi casa. Pero, por favor, dame un abrazo, dame un abrazo. Gracias que no me puedo moverte. Venga, yo me muevo, yo me muevo. Gracias, bien. No hay de qué, disfrútalo mucho. Oye, mil gracias por el regalo. Qué sorpresa más chula. ¿Este peloteo va a funcionar, tú tres? Pues espero que sí, espero que sí. Yo voy a intentar lanzarte las preguntas más fáciles posibles, John. Que tengas muchísima suerte. Gracias. Venga, tu minuto. Sí. Comienza ya, estate muy concentrado, ¿de acuerdo? Estoy, estoy. Venga. El tiempo comienza ya. ¿Qué dulce preparan en su estómago las abejas para alimentar a sus crías? Miel. Correcto. ¿Cuántas cortinas de tres metros puedo coser con 24 metros de tela? Ocho. Correcto. ¿Qué actor interpreta Willy Wonka en la versión cinematográfica de Tim Burton? Ah, paso. Johnny Depp, nombre del exfutbolista que mantiene una relación con la actriz Paula Echeverría. Paso. Miguel Torres, ¿cómo se llama el hidrocarburo saturado cuya molécula tiene un átomo de carbono? Gasolina. Metano. ¿Qué faraón mandó construir la famosa pirámide de Giza? Ra. ¿Qué ops? ¿Quién presentó la última edición del programa Juego de Niños en televisión española? Javier Sardá. Correcto. ¿Qué animal es Betusta Morla en la historia interminable? Una ardilla. Una tortuga. ¿Quién ganó en 1968 el festival de Benidorm con la canción La vida sigue igual? Julio Iglesias. Correcto. ¿En qué órgano del cuerpo humano están las cuerdas vocales? En la garganta. En la laringe. ¿Qué título reciben los líderes religiosos y maestros versados en la ley islámica? Dalai. Mulá. ¿Anglicismo con el que nos referimos a los restaurantes de comida rápida? Ay, rápido no. Nada, fast food. Tiempo y no entró en tiempo. Era correcto. Qué pena. ¿Cuántas he hecho? 4.000 euros has conseguido, John. Está muy bien. Bien. Claro que sí. Vamos a ver si lo mantenemos o lo aumentamos o no lo perdemos. Esperemos que no, con ese regalo que me has traído. Vamos a enfrentarnos al cazador o cazadora de hoy. Jugarás contra Ruth, la gobernanta. Si es así, más te vale no cometer ningún fallo, porque la gobernanta no perdona. O contra Erundino, el justiciero. No te fíes de su carita de buena persona porque jamás te regalará una pregunta. O contra Lilith, la espía. Ella vino desde Armenia para vencerte y te dejará helado con su nivel competitivo. O contra Paz, la profesora. No hagas caso de su nombre porque Paz lo que da es mucha guerra y te cazarás sin piedad alguna. ¿Tú crees que me dan miedo? ¿John te dan miedo? No, en absoluto. No, en absoluto ninguno. No. He traído además un bocadillo de chorizo aquí por si ellos tienen hambre. Mientras yo voy respondiendo, se lo pueden ir comiendo. Atención, porque John es un salsero que entre el cazador o cazadora. ¡Hombre! El hundido, el de cara de bueno. Bueno, ¿cómo estás? Inmejorablemente. Pues no lo parece. ¿Qué quieres que te diga? Las cosas como son. Yo te imaginaba mucho mejor. Espérate un momento ahora que respondamos preguntas. A ver si mejoro. ¿Pero tú tienes la sensación de que me vas a ganar? La absoluta certeza. Atención, chicos. Querido John, querido Erundino. Venga, vamos a por ello. Has traído 4.000 euros de la ronda de acumulación. Los vemos en pantalla. Y es muy importante la posición de la que partimos, ¿no? Estás a 5 casillas de llegar a casa y a 3 del cazador. Puedes partir desde una casilla más cerca de casa. ¿Cuál es la oferta? 2.000 euros. 2.000 euros. Que es la mitad. Que tampoco está tan mal. Que tampoco está en absoluto nada mal. Vamos a ver cuál es la oferta si te colocas, efectivamente, más cerca de él. Atrévete. 16.000 euros. 16.000 euros. Ya, ya. Pero es que me hace falta una casa grande. Ya. Consulta con tu equipo, que jugáis en equipo. ¿Tú cómo te ves, principalmente? Muy guapo. Se ve. Eso se ve. Pero de ánimo, de fuerza, de energía, como has estado antes. En principio, bastante bien. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a estar engañando. Pues, o mediado o para arriba. ¿Abajo no? Medio, arriba. Vamos con Sebastián. ¿Abajo para arriba o a medias? Venga. Sebastián, tú que estás a punto de jubilar, que sabes de números de banca y de todo eso. Esto no es un tema de números. Esto es un tema de valentía, arrojo o locura, según se mire. A partir de aquí, vete de tu locura. Sabios consejos que te han dado y eres tú el que tomas la decisión. ¿Tú crees que son sabios? Sí. Ah, vale. Lo dejamos. Me pegáis luego a la salida. Me quedo con los 4.000. ¿Sí? Sí. Jugamos por 4.000 euros. Que comience la caza. Primera pregunta. John, ¿qué has contestado? El amarillo. ¿Te suena? Me suena que no existe, pero es que tampoco me suena el mar verde. Entonces puede ser cualquiera de los dos. ¿El blanco sí? Me suena, pero tampoco te creas que estoy yo de todos los dos. Bueno, pero por lo menos si tienes el dato de que te suena. Me suena algo. Vale. Por 4.000 euros. ¿No existe el mar amarillo? No, es el mar verde. Fíjate que tenía dudas. Fíjate que existe el mar amarillo. ¿Y Erundino ha acertado? Vamos a verlo. Y ha acertado. El mar verde no existe de momento. No existe de momento. Ya se crea algún mar verde del futuro. ¿Pero el amarillo y el blanco? Sí, hombre. El mar blanco está en Rusia. Ajá. Y el mar amarillo, pues, donde se puede uno imaginar, en la zona del sureste asiático. Bueno, John, te cuento la situación. Los 4.000 euros se han parado y él ha avanzado una casilla. Por lo tanto, ya está a dos de cazarte. Ya lo sé. Nosotros tenemos que avanzar. ¿Vamos con la pregunta? Vamos, vamos. Venga, vamos, John. ¿En qué año tuvo lugar el ataque a Pearl Harbor? A, 1941. B, 1937. C, 1948. Te he visto dudar. Sí. ¿Qué has marcado? La A, 1941. Vale, ¿por qué dudabas? Porque no lo tenía claro. Claro. Pero, ¿tú recuerdas la Guerra Mundial? Vagamente. La segunda. Sí, pero se acaba en el 30. ¿Empezó cuándo? En el 30 y algo. ¿39? ¿39? Claro. Vale. ¿Ves que no me lo sabía? Y en el 45. Y esto fue cuando entró Japón a saco. Vale. Eso quiere decir que no había acabado la guerra. Claro. Pero, vale. ¿Tú qué dices? ¡Que es correcto, John! ¡Ola! ¡Vamos ahí! Muy bueno ese cambio. ¡Vamos ahí! John, buenísima noticia. ¿Has avanzado? Entiendo que Erundino esto lo conoce mucho mejor todavía que nosotros. Erundino, sí. Entiendo que fue la entrada directa, ¿no? Sí, yo creo que fue en diciembre. A finales del 41. A principios de diciembre del 41. Y de repente se abrió la guerra. 4.000 euros que avanzan hacia casa. Y hemos dado un paso. Un, dos, tres. Nos quedan cuatro. John, vamos a por ello. Pregunta. Vamos. Me suena, aunque estén escritos así con esa... Con letra. Me suenan más a chino. Los tres nombres. Lo cual quiere decir que no sé quién es ninguno de ellos. Te voy a confesar una cosa, John. Yo tampoco. Vale, me alegro. Yo tampoco. Gracias. Estamos aquí los dos, John. Pero ¿qué has marcado? Que es muy importante. He marcado la B. Aunque sea por suerte podemos acertar. Sí, 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 claro. Tú has marcado Alfred Russell Wallace. Te voy a decir una cosa, John. A mí me suena también bien. Pero es... Max Planck y Eva. Volvemos a parar los 4.000 euros, John. ¿Y tú te lo sabes? Pues, ¿tú qué crees? Intuyo que sí. Tiene una cara de póker. ¡Sí lo sabe Max Planck! Erundino, cuéntanos, Max Planck, este dato. Pues, Max Planck no solo es el padre, es considerado el padre de la física cuántica, sino que además tiene la constante de Planck en física es una de las constantes básicas. John, la situación es límite. Es decir, ya no podemos fallar ninguna más. Tenemos al cazador encima. Son 4.000 euros los que están en juego. Todavía estamos vivos. Sí, sí, eso sí. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sexto planeta en orden de distancia al Sol? A Júpiter, B, Urano, C, Saturno. John, ¿seguro? ¿Qué has contestado? Urano. Urano. Repasamos. Mercurio, Venus, Júpiter. Tierra. Ah, vale. ¿Sabes por qué lo estoy haciendo así? Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Me sale con la Tierra. Es que yo me lo sabía por una canción de Enrique Llana. La conoces, la de... Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Yo claro, la Tierra se la comieron. Se la comieron. Y a mí me comer un dino. Venga, primero vamos a ver si Urano es el sexto. No, no, si ya me lo has hecho tú que no. Saturno, ¿ves? Nos salía en la cuenta. Tenías que haber metido la Tierra, John. Pero es que la canción no la tiene. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? 4.000 euros que pueden desaparecer, John. Y yo con mucha pena, gracias por el regalo, pero me daría mucha tristeza si te caza... No, no, me está despidiendo. ... en un dino. Sí, te está despidiendo. Vamos a ver qué ha hecho en un dino por 4.000 euros. Acertarlo y ha sido cazado, John. Pero te digo una cosa. Ha sido un placer tenerte aquí. También, yo te doy. En un dino. Ha sido implacable en esta ocasión retar al cazador. Es que me han puesto cosas que tú sabías y yo no. Claro. John, dame un abrazo. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por habernos ido. Gracias a ti. Y gracias por el regalo. Gracias por el regalo. Un fuerte aplauso para John.